Hoy toca viajar hasta Sátiva para conocer a uno de los nuestros, en concreto al Olimpi de Sátiva, un club en crisis y que ahora serán sus socios el que intenten rescatarlo. Así que teníamos que viajar a La Murta, a su estadio, para hacer la pregunta clave. El Olimpi tiene vida. Hablar del club deportivo Olimpi de Sátiva es conocer uno de nuestros equipos más históricos de la comunidad alenciana. Hoy hemos venido al Camp de La Murta para conocer su presente. Y es que es un club también con muy mala suerte. Ex-presidentes que han acabado en la cárcel, inversores extranjeros que han prometido mucho y al final no han acordado dar lo que han dicho. Muchas cosas que al final han hecho que el club deportivo Olimpi, después de que en diciembre entrara un nuevo grupo inversor y un mes después se saliera, hayan dejado con muchísimos miles de euros de deudas a un equipo, como digo, que ahora mismo sus latidos están prácticamente agonizando y que son sus socios los que están intentando reflotar la salvación. Hoy venimos a visitar al Club Deportivo Olimpi para que su nueva junta gestora y sus aficionados nos cuenten cuál es el presente, pero sobre todo cuál es el futuro de nuestro histórico Club Deportivo Olimpi. Bueno gente, pues ahora estamos dentro ya del histórico Campo de La Murta, inaugurado en 1920 y que sin ninguna duda es uno de los campos míticos de nuestra comunidad valenciana. Como digo, un campo que incluso se inauguró antes de que se fundara el Club Deportivo Olimpi. Hoy visitamos, como digo, este equipo para que nos cuenten un poquito cómo está su situación actual, pero vamos, por campo, por historia, por escudo, no será. El equipo actualmente juega en la Liga Comunitat, la máxima categoría del fútbol valenciano. Y es que lejos quedan de momento aquellos años en segunda B e incluso aquel histórico partido que se enfrentó al Olimpi de Sátima aquí en La Murta frente al Real Madrid con aquel histórico 0-0. Y es que el equipo no estará en categorías nacionales, dinero no hay nada, de hecho hay muchas deudas, pero lo que no le va a faltar nunca a este equipo es la afición, que además este año está teniendo un gesto increíble con su entidad. Bueno, y ahora caminando en el descanso del partido que hemos venido a ver hoy en directo, tenemos a nuestro amigo aficionado, además, del Club Deportivo Olimpi, que eres de aquí. Sí, sí, dejadlo. Bueno, que además hoy un ambientazo, ¿eh? Tenemos que subir. Pues entonces los socios nos han dicho en la entrada que a pesar de ser socios y que habéis pagado, obviamente, la cuota de socios, ¿pagáis cada partido ahora? Sí, se paga 5 como socio y entrada única 10 euros. Hoy el tema se le falló, se pagó 10 euros la entrada única más el almuerzo y un café. Y entrada de socios con tarjeta incluida, 5 euros. Muchas veces hay gente, hay gente que paga, a lo mejor se quejamos y dicen soy socio y hay un día del club que tengo que pagar. Bueno, pues aquí habéis decidido a los socios para ayudar al club, aparte de ser socios, que entraríais gratis, pagar todos los partidos 5 euros para ayudar económicamente al club. Realmente así es. O sea que también es para que la gente sepa que cuando hay que ayudar, pues la afición aquí, por ejemplo, en Sativa, pues estáis ahí. Efectivamente. Aquí sobre todo es el campo, el club, el estadio de escudo. Aquí venimos cada fin de, cada día a entrenar, luchar por el escudo, luchar por la afición, luchar por el equipo. Y cada partido así, o sea, no lo rendimos. Pues seguimos siempre así, a pesar de la derrota y victoria, siempre, siempre, ahí, en lo que se pueda. Estamos aquí en casa y día a día animad al equipo. Y es que la batalla actual está en el campo, con la mayoría de jugadores de Sativa o alrededores, cobrando mucho menos de lo prometido por aquellos que se fueron, y en los despachos, con una junta gestora de socios a los mandos. Bueno, pues ahora estamos con Ricardo, uno de los miembros de la junta gestora. Actualmente formáis una junta gestora con varios, el club, ¿verdad? Correcto, simplemente. Empezó la temporada con un fondo de inversión que venía de Noruega, se echó todo atrás. Al cabo del tiempo se presentaron un fondo de inversión de Cataluña, para hacerse con el club. Sí, una asamblea y les damos con el Estado para que se quiera en cargo de un club, pero no cumplieron nada, nada, nada de lo que ellos... Vieron algunos problemas que habían salido, que ellos ya los tenían claro, que fuera, bueno, pues había una marca de ropa que nos conquistaba hace cuatro mil dólares, que estoy hablando de una deuda, y nos habían tirado a un ciudadano, que era mentira. Plantearon que había un problema con la seguridad social, que era mentira. Bueno, sí que habían algunas denuncias de gente que había alquilado pisos a los jugadores antiguos, de otras temporadas, y eso es lo que nos está arrastrando un poco la problemática de la unidad popular. Se fueron los cuatro personas que vamos a ir al principio, bueno, cuatro personas normales, cuatro autónomos, que no se llegara a fin de temporada, por lo menos cortos, pero no se había dado, aunque no tiene que ver nada con lo que habían producido. Muchas veces, estoy siendo un poquito histórico siempre, como que para que parecen que siempre aquí en Sativa, el equipo esté condenado siempre a problemas desgraciadamente, un equipo que tiene más de 90 años de historia, que se va al centenario entre unos años, y el tema, tenemos inversores, noruegos, luego también indios, ya sin hablar, en un pasado, con el tema del rus, y todo eso, que al final sí que parece que muchos problemas siempre, ya supongo que... Entre medio de los indios, y los noruegos, también otras personas que han llegado al club, transmitiendo muchas cosas, promesas, promesas, y al final, lo único que nos han dejado ha sido deudas. Ahora lo que tratamos es, por lo menos, no crear una deuda, importante, vamos pagando ya unas cositas reemplazadas, hemos pactado ya con los productores, con la marca Fume, para el tema de vivir pagándolo poco a poco, porque el problema es que tenemos una gestoria, también, que va a llegar a hacer un acuerdo, pero bueno, agradezco poco que, pues es la publicidad que nos están, que estamos intentando conseguir ahora, ya que el Ayuntamiento nos ha cegido, gracias a la Concejalía de Deportes, nos han cegido que, solo para los partidos de la ciudad, podamos tener publicidad, y una pequeña aportación que puedan hacer los socios, de esos cinco euros que estamos consiguiendo, pues por lo menos con eso queremos, por lo menos árbitros, tarjetas, y alguna cosa más, los autobuses que nos cuestan 450 euros, cada partido que jugamos fuera, hemos conseguido, el socio particular del club, aporte esa cantidad, estamos tratando de no tocar ni en duro, la subvención, el entrenamiento ni en duro de la publicidad, porque sobre eso va a ser para los jugadores. El tema del grupo gestor, que habéis entrado ahora, ¿es algo temporal? ¿se vuelve a buscar algún inversor? ¿o hay ya miedo? El tema inversor, creo que va a ser, eso va a ser, va a ser imposible ya, si no viene uno y aporta antes de empezar, ahí van 100.000 euros, y vamos a hablar, primero quieren hablar y luego ver. Primero prometer y luego ya hablar. En principio, vamos a intentar acabar la temporada, y lo normal es que sigamos, lo normal, pero necesitamos, necesitamos más ayuda, necesitamos alguna cosa más. La última asamblea, se habló con los asambleístas y tal, y aquí no apareció nadie, no venía nadie a decir, oye, vamos a ayudaros en el bar, vamos a traernos una publicidad, vamos a hacer entradas, yo qué sé, vamos a aportar. Ayudar a una forma que se no ha dado nada. El barrito se lleva a 400 y pico, y de 1.100 y pico, las torcetas 100 euros, no las quitarán. No, claro, es un equipo a madre. Necesitamos 600, 700 euros cada domingo. Claro. Entonces, ayudas pocas, estamos esperando a la del ayuntamiento, y a partir de que cuando la del ayuntamiento nos hagan ejercido la subvención, pues empezaremos a pagar. Vamos a intentar ahora, con la publicidad que hemos recogido, pagar una nómina de los jugadores, y esperar más publicidad, que la tenemos vista, y seguramente para aquí los hermanos habrán 10 carteles más, y con eso, con la subvención, a ver si por lo menos llegamos a una cantidad que hemos pactado con los jugadores, no tiene que ver nada con lo que había, que hemos pactado al principio, y bueno, eso es algo realista al final. Algo realista. Sobre todo, lo preguntaba yo creo que clave, ¿el Olympic tiene vida? Está muy complicado, está muy complicado, muy complicado. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, con unas perspectivas de próxima temporada, gente de Jativa, gente de la zona, que viva el club, y se han acabado, jugadores de euros, de 500. Y esta es la cruda realidad de un histórico golpeado y machacado, que una ciudad, una afición, unos jugadores, y una directiva, no va a permitir que deje de latir, todos juntos, por la vida, del club deportivo, Olympi de Jativa.